Un amor, un amor divino Llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Es como un amor Un amor Un amor Un amor divino Llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando Llorando por ti Pero yo de ti Ya sin tu respeto Yo no puedo Vivir en tu lugar Yo quisiera Vivir en tu lugar Ay, para allá Vivir en tu lugar Llorando por ti Llorando por ti El amor era ya de ti Ya sin tu respeto Yo no puedo Vivir en tu lugar Llorando por ti 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 Gracias por ver el video